En avión procedente de la isla de Madagascar llega al aeródromo de Nifa el sultán de Marruecos, Sidi Mohamed Ben Yusef, que desde hace dos años vivía desterrado en Atsirabé por decisión de las autoridades francesas. A su descenso acuden a recibirle miembros de su familia y notables musulmanes. La vuelta a Francia del ex-sultán después de la retirada en su favor de su sustituto Ben Arafa es anuncio de un cambio en las relaciones entre Francia y Marruecos. Poco después, en el aeródromo de Vilacublé, es acogido por representantes del gobierno francés y miembros del Consejo del Trono, que le rinden homenaje según los usos de la tradición. En calidad de huésped del gobierno, el sultán visita Francia como primera etapa de una serie de acuerdos encaminados a restablecerle en al disfrute de sus anteriores prerrogativas. Horas después, el presidente de la República recibe en el Eliseo a los miembros del Consejo del Trono como testimonio de que Francia se inclina ante los deseos del pueblo marroquí para la solución de los graves problemas pendientes. En el Palacio de San Club, el ministro de Asuntos Exteriores, señor Piné y Ben Yusef, inician las conversaciones que terminan con el reconocimiento de este último como soberano de Marruecos.